hola bienvenidos otra vez a mi canal gracias por estar aquí espero que estén muy bien yo estoy muy nerviosa porque hoy gracias a carla picasso a quien le dedico este vídeo hoy vamos a hacer un challenge un makeup en cinco minutos five minutes makeup challenge que se trata de tengo que hacer un maquillaje completo en cinco minutos en verdad no saben lo nerviosa que estoy me tardó cinco minutos en una ceja no sé qué no sé qué voy a hacer ya tengo aquí todo estratégicamente acomodado de qué es lo que va primero para tratar de ayudarme un poco no sé si vaya a funcionar me va a estar ayudando una mano de mamá luchona por este lado vuelvo así con el cronómetro para que vean que no hago trampa entonces listo 1 2 3 ¡Gracias! ¡Ahí voy! ¡Ahí! ¡Ahí yo me doy! ¡Esto es un punto de luz! ¡No! ¡P***! Todo está legalizado aquí, chavos, nada de tranco, nada de tranco. No, ¿cuánto va? ¿Cuánto va? No, 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 ahí voy, ahí voy, ahí voy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡No! ¿Cómo me veo? Tiempo agotado Gracias Ay, mi hijita, hay que tienes aquí un poquito de brillo Poquito Lo peor fue el peor challenge El peor challenge del mundo Si en general la cara no me quedó tan mal Las cejas fueron un desastre El delineador no está tan mal Las pestañas, olvídenlo Solo traigo esta postiza y ni siquiera tiene pegamento Los labios ni se digan Fue lo peor, fue el peor challenge Si me hubieran dado 10 minutos hubiera hecho algo bien Pero solo tuve 5 Si te gustó este challenge Por favor dale like, dale manita arriba al video No olvides suscribirte antes de irte Y sígueme en mis redes sociales como Liz Guajardo MUA Liz Guajardo MOA Otra vez muchas gracias a Carla Picasso Por sugerirme que hiciera este challenge Si tienes algún challenge que quieres que haga Excepto los de comer picantes Me pica la salsa botanera Entonces eso no los puedo hacer Si tienes otro challenge por favor ponme en los comentarios Que es lo que te gustaría que hiciera O que te gustaría ver en el siguiente video Muchas gracias a Luisa García Carvajal Mi editora de cabecera Y a mi hermana Por ayudarme con el cronómetro Nos vemos a la próxima Bye bye